Un poco, porque claro, es que la pincelada es la siguiente. La guerra civil o el lío que haya entre la excompañera del colectas bolivariano, guerra civilista y traidora España de Iglesias, me parece irrelevante al lado del perfil de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo es la más majadero, lo más estúpido, lo más descerebrado, y luego quiero, digamos, explicar por qué digo esto, que hay, y lo que es una verdadera vergüenza, señoras y señores, un verdadero escándalo, es que esta señora pueda ser ministra de Trabajo de un gobierno europeo, nada más y nada menos. Bien es cierto que es el peor gobierno de todo Occidente, pero aún así, es que no da ni siquiera el nivel de sus compañeros de gobierno que parece que han salido de una escombrera, y luego, cuando les explique las últimas declaraciones de esta señora, lo van a entender. Entonces, eso es lo que me parece verdaderamente gravísimo, que esta individua sea, que es una descerebrada, analfabeta, sea ministra de Trabajo. El hecho de que sustituye... Vicepresidenta, vicepresidenta tercera. Ah, bueno, efectivamente. Bueno, y ministra de Trabajo también. Vicepresidenta tercera, que eso ya es el real never please. Pero, como ahora no tengo tiempo, lo explico luego, el por qué dedico estas palabras de descalificación total y absoluta a una analfabeta, que es vicepresidenta del gobierno de España. ¿Cómo narices estos tíos no van a ser los peores del mundo en la gestión de la pandemia y los peores del mundo desarrollado en...